¿Qué es la sesión de la Junta General de Acción? La historia ha demostrado que fueron fallidas y que obligaron a una entidad ahora extinguida a integrarse en unicaja banco. Este año más que nunca reclamamos garantías económicas y de eficción. Y ello solo es posible con una gestión profesional, un gobierno estable, una dirección cohesionada, una planificación adecuada y una apuesta por el modelo de dirección y las relaciones laborales que posibilitaron la paz laboral en unicaja hasta la integración. Una garantía de control y compromiso social, con criterios de responsabilidad social y mantenimiento de la vinculación territorial, así como el cumplimiento de los acuerdos en especial en lo referido a la negociación sobre movilización salarial, porque una entidad con unos beneficios de 260 millones de euros que cotizan el IBEX 35 no puede neguirse mantener a una parte de la plantilla cobrando menos que otra cuando ambas hacen el mismo trabajo. Los magníficos beneficios del pasado ejercicio, que incrementaron un 88,9% los del año anterior, no pueden redundar solo en que los accionistas cobren buenos beneficios, sino también en que su plantilla perciba una remuneración adicional justa y proporcional a los costos realizados para hacerlo posible. En que se rebajen los tipos de interés de nuestros préstamos, actualmente pagamos más que algunos clientes, en una revisión de nuestras restricciones, no solo para compensar a las unidades del IBEX, sino para situarlas en línea con el sector, y en una compensación justa y suficiente de la asociación de responsabilidades. Busca acometer un pacto de renovación interfinancional que posibilite la contratación de personas jóvenes que aporten en su salida a nuevas negocios, especialmente en los territorios donde la plantilla queda más envejecida, facilitando en dichos territorios nuevas formas de salida. Es necesario reconocer la liberalización del modelo de negocio y de las generaciones laborales, manifestada de modo más que evidente en la implantación unilateral de un modelo de distribución objetivo que ha cambiado de manera radical la fisonomía de la red comercial. Ha dejado a muchas oficinas bajo mínimos de personal. Ha introducido un cruz de incertidumbre en las condiciones laborales de la plantilla y una zozobra comercial altamente perjudicial para esta y para la propia entidad. En este sentido, Comisión de Mugrera ha propuesto a la empresa una batería de 60 medidas para mejorar el clima laboral que esperamos sean tomadas en consideración, definiendo una hoja de ruta en la que se recupere el diálogo, la negociación, el respeto a la profesionalidad de la plantilla y el necesario cuidado de la clientela. Por último, ya termino ante la situación actual y entendiendo que no se trata de entablar un pulso entre territorios de origen, sino de elegir, entre dos modelos de dirección y gobiernos muy distintos, entre la profesionalidad o la deriva corporativa, entre una forma de hacer que nos ha permitido soltar la crisis del pasado o la incertidumbre, el autoritarismo y la implantación de un clima laboral tóxico que aboca al conflicto laboral continuo. Por ello, nos abstenemos por responsabilidad a la gestión del Consejo, votaremos a favor de los consejeros dominicales propuestos por la Fundación Unicaja y en contra de la ratificación de los consejeros independientes y de la política distributiva del Consejo de Administración. Toda vez que la remuneración máxima de esta supone 21 veces la remuneración media de los trabajadores y trabajadoras de Unicaja Banco, principales artífices de los magníficos beneficios de la entidad. Señor Presidente, señor consejero de Leado, no olviden nunca que siempre hay que cuidar a la plantilla. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.